En lavandería hay muchos negocios, muchos empresarios, muchos emprendedores. Cada uno es distinto, pero ¿qué es lo que distingue a las lavanderías de éxito? Este es Peter, CEO de una de las más importantes cadenas hoteleras. Quien le conoce sabe que elige siempre la opción más rentable y sostenible. Esta es Mary, una emprendedora. Abrió su primera lavandería autoservicio hace un par de años y actualmente tiene 5 lavanderías en funcionamiento y 3 en proyecto de apertura como franquicia. Este es John, propietario de una lavandería industrial que tiene como clientes a diversos hospitales y centros sanitarios. Está comprometido con ellos para garantizar la higiene y calidad del servicio y mantener, al mismo tiempo, la rentabilidad de su negocio. Los tres tienen lavanderías de éxito, pero no se parecen en nada. Entonces, ¿cuál ha sido la clave? Recapitulemos. Los tres sabían que querían una lavandería, pero ¿cómo empezar? Tanto Peter, como Mary y John eligieron como proveedor al Girbau, por ser un fabricante con experiencia capaz de realizar proyectos llave en mano. Un equipo técnico se convirtió en su partner de desarrollo y trabajaron conjuntamente para identificar las necesidades de su proyecto, definir la mejor opción de maquinaria, la ubicación de las máquinas para facilitar el trabajo en la lavandería y estudiar la opción energética más eficiente. Para John fue una grata sorpresa que, al cabo de pocos días de haber trasladado sus necesidades a Girbau, ya pudiera pasear por la realidad virtual de su lavandería. Era tal y como la imaginaba. Pronto los proyectos de los tres estaban a punto para implementarse. Solo faltaba la financiación y ahí estaba Girbau con soluciones eficaces. El equipo de seguimiento de proyectos de Girbau supervisó día a día la implementación manteniendo informados en todo momento a sus clientes de los detalles del proyecto. La puesta en marcha se realizó sin contratiempos gracias al soporte técnico de Girbau y pronto se alcanzaron los niveles de producción y de eficiencia previstos en el diseño del proyecto. Hoy las lavanderías de Mary, Peter y John funcionan como habían imaginado. Y lo mejor, están tranquilos porque saben que Girbau continúa formando parte de su equipo. Si precisan de soporte técnico saben que cuentan con un equipo cerca. Girbau está presente en más de 100 países a nivel mundial. Si precisan de algún recambio pueden solicitarlo online y rápidamente disponen del mismo, ya que Girbau dispone de stocks propios. Con una llamada, un chat online o una conexión remota resuelven cualquier problema que pueda surgir. Mary está encantada de poder controlar su lavandería desde su móvil con el Safir de Girbau. Peter en su compromiso por ser más rentable y eficiente ha encargado a Girbau una auditoría de eficiencia técnica y de procesos. Un laundry expert ha estado estudiando los procesos de trabajo para optimizarlos. Al cabo de cinco años de la inauguración, Girbau se puso en contacto con John para recomendar la revisión de los quemadores. Así, gracias al mantenimiento preventivo, se ha ahorrado contratiempos y dinero. Mary, por su parte, no se pierde los cursos del Girbau Experience Center, donde le ayudan a conocer y manejar mejor sus máquinas. Allí conocí a algunos de los operarios de Peter, si bien el equipo de formación de Girbau realiza de manera periódica cursos en los hoteles de Peter cuando así lo desea. No hace falta preguntarse qué tienen en común estas tres lavanderías de éxito. Disponen del mejor partner a su servicio para ofrecer la mejor solución en cada momento. ¡Gracias por ver el video!